Les reporto en directo, el banco de vivienda de la calle 16 sobre la carrera décima ha sido y está siendo saqueado, ya están ingresando también al banco de Bogotá, estos delincuentes están hurtando, esto no es una protesta, esto es un robo, esto es un acto criminal y los responsables del paro tendrán que asumir las consecuencias porque definitivamente esto se salió de las manos, están saqueando los edificios, aquí se ve una persona sacando unas sillas, no, increíble, increíble esta situación y el CAI pues definitivamente lo doblegaron, lo apagaron.